La vida es bonita De positividad Diciéndonos que la vida es bonita A pesar de que la vida es una puta mierda Le digo a toda esa gente Disgustar con problemitas Que pa'lante Que la vida es bonita Vivir Que no hay nada que impida El vivir feliz Pensar Que por moitos problemas Siempre hay que reír Yo sé Que la cosa está mala Pero ya cambiará Por eso nada impide que repita Que la vida es bonita y es bonita Salir Y olvidarte las llaves en el taquillo Volver Y quedarte cerrado en el ascensor Pulsar Al botón de emergencia con gran ilusión Y al del servicio técnico le gritas Que la vida es bonita y es bonita Ay hermano Si el rupero te engaña con mala intención Y le da un aguacate podrido a traición Hay un puño que aprieta en tu corazón Ay hermano Si tu niño es gorofo de José Tomás Y le gustan los pasos y salir a cazar Porque es un referente Santiago Abascal Tú que siempre has cortado la anilla del padre de las latas Y ese día sin quererlo has metido la pata Morirá por tu gesto inconsciente una caballita Y te va la caleta a nadar A evadirte y a reflexionar Y te cruzas con esa caballa Que era libre y feliz en la playa Y te dice tú eres el culpable Que vaya a asfixiarme la voy a asfixiar Yo quisiera dejarle a la gente Un mundo de dicha, de paz y de amor Que por muchos problemas que tenga Siempre hay gente que va a estar peor Ay, ay, ay hermano Tómense las manos Y cantemos alto Tranquilo es pa' tanto Ay, ay, ay hermana No tengas penita Que aunque se caiga el bate Si quieres una toallita Tú palante que la vida es bonita Soñar Soñar Si se sigue el insepo ya volverá Cantar y cantar y cantar Y sea de la masona voy a crecerá Quizá, quizá Que lo mismo las tribus se quieren ya mudar Si se derrite Si se derrite el polo que se derrita Que la vida es bonita Y es bonita Pensar Que si quieres un tsunami Pollo se nada Soñar 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 Que no hay hambre en el mundo que se han puesto a hablar Cantar Si visitas Chernobyl con radioactividad Y si te sale aquí otra orejita Tu palante que la vida es bonita Y si te sale aquí otra marita Tu palante que la vida es bonita Y si te sale aquí otra piernecita Aprovecha y repite una marita La, 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 la Que la vida es bonita, que la vida es bonita, que la vida es bonita. ¡Gracias!